guíe a reencontrarnos con los verdaderos intereses de toda nuestra gente. Que abandere y dé paso a las nuevas generaciones de tamaulipecos que buscan espacios de libertad, de participación, pero sobre todo de servicio. Todos debemos estar incluidos en la tarea de servir a Tamaulipas. Con orgullo tamaulipeco, sigamos hacia adelante. Tamaulipas nos necesita a todos. Gracias.